Sinaloa lo vio nacer, señores. Baja California lo recibió por un ratito, pero en Sonora salió su música. ¡Miglán, nos llega a nosotros! Gracias, gracias. Bien contento de estar por acá, esta bonita mañana. Y sí, como dices, nací en Sinaloa, viví parte de mi infancia y mi adolescencia en Baja California, y actualmente en Sonora, ¿no? ¿Dónde me llevo a conocer? Lea nos está contando que tú fuiste a su casting para entrar a Bandamax, o sea, y gracias a eso está en Bandamax. No sabemos agradecerte, creo que... No, que por cierto, estabas promocionando Corazón Frío, que forma parte de esta producción híbrido, que muy, muy atento con esta explicación del álbum, que por cierto, por todo esto que has vivido en todos estos lugares, pues decides llevar estos ritmos diferentes, ¿no?, en este álbum. Así es, sí, está muy, muy variado el disco, vienen de canciones dolidas, románticas, pues esta canción que es como una autobiografía que se llama Del Norte, y platico un poquito de los tres estados donde, pues me le he navegado, ¿no?, este Corazón Frío, pues el primer sencillo que sacamos con este álbum híbrido, y pues ya está disponible ahora sí que el álbum completo en todas las plataformas digitales, el video oficial y toda la cosa. Oye, Birlán, y también esta colaboración que hiciste con Lefty, que también viene dentro de este álbum, en que es algo distinto, pero que igual sigues conservando tu esencia. Platícanos acerca de esta colaboración. Sí, fue algo que yo la verdad tenía mucho miedo de hacer, pero tuvimos el valor, primero que nada, se dio la amistad con mi amigo Lefty, después de que él fue a mi casa, yo fue a su casa, cotorreamos, bla, 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 decidimos hacer esta colaboración en una plática, dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Lo hicimos, la gente lo aceptó muy bien, y pues ahora sí que puedo hacer colaboraciones de otros géneros o subgéneros, pero pues siempre con el estilo tradicional de Birlán García, ¿no? Así como ustedes, ¿qué? Como que fuiste a su casa, luego volvieron a tu casa. No, tú le dijiste, ¿por qué no hacemos algo juntos? El video de híbrido, super video junto con la portada, que sé que lo trabajaste demasiado. Sí. ¿Quién es la rata que pisas al principio? Dí el nombre a la rata y envidia. No, hombre. No puede, compadre. Una rata. Son muchas, compadre. Son muchas ratas, exactamente. Exactamente, o sea, el mensaje va dirigido para todas esas personas, ¿no? Para la bola de envidiosos. Exacto, y para la gente que nomás anda viendo ahí cómo aprovecharse, ¿no? Sí. Oye, yo tengo una duda con respecto a los corridos tumbados y el corrido trap. ¿Hay una diferencia entre estos dos? Sí, pues realmente el trap corrido es como con un beat, ¿no? Y el corrido tumbado siento yo que es como con bajo y como más tradicional, pero es estilo como dicen tumbados. Y con un churro, ¿no? Con un churro en la mano. El corrido tumbado tiene que ver mucho también la métrica de la letra, ¿no? Exactamente. Que la métrica es como un corrido más rápido. ¿Por qué tienes corrido trap dentro del disco? Así es, con Lerty, que ese sí lleva un beat, pues, en sí. Oye, Birlan, ¿y por qué este nombre de híbrido, por qué esta portada, así con este estilo tan diferente de lo que habíamos estado acostumbrados a ver en ti? Pues realmente ahora, gracias a Dios, es el primer álbum que lanzo de mi nueva casa disquera. Son y mía. Sí, 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 sí. Ya cumplió una llora en septiembre. Pues, gracias a Dios, este álbum híbrido, pues, ahora sí que trae las dos caras de Birlano. El lado como romántico y dolido y el lado más, como el otro lado agresivo, ¿no? El de los corridos, el del trap corrido que grabé. Y, pues, ahora sí que la portada la decidimos hacer así por idea de mi buen amigo Víctor Zambrano, que le mando un saludazo. Y también fue director y productor del video de híbrido, que la neta se aventó un trabajazo. Duramos meses planeándolo, el vestuario, el maquillaje, todo estuvo increíble, ¿la verdad? Todos los ojos, todos. Sí, superó la expectativa, la verdad. La canción esta que siempre cantamos en grupo firme, que Pardén no entiende. Oye, ¿cantaste con guitarrita con tu esposa? Sí. ¿Vas a sacar un tema con tu mujer? Yo le he dicho, ya vimos el primer paso, porque yo le quería llevar siempre al estudio, que vamos, conoce, para ver si te animas a grabar. Y el primer paso, que fue un grandísimo paso de llevarla, ya fue al estudio, conoció, ¡ay, qué padre! Entonces, el próximo paso, que yo espero que ya me haga caso, es meternos a grabar una ropa. ¿Le vas a sacar una ropa? Sí, una para cantar los dos juntos. Compare, ya para que nos cantes tu tema, antes, platícanos. Polo González, Lenin Ramírez, ¿vas a hacer dueto con ellos dos? Efectivamente, con mi buen amigo Lenin Ramírez, ya está grabado el tema, es un tema dolido, 24-7 dolido se llama, de hecho. Falta grabar el día oficial y ponerle fecha, y con mi buen amigo Polo, que es muy querido en Estados Unidos, en la Unión Americana. La próxima semana vamos para Phoenix, grabamos la rola, y también vamos a hacer video y toda la cosa para ponerle fecha. ¡Una humildad! Yo le digo, 24 siempre dolido, porque yo siempre he estado dolido, entonces yo 24 siempre dolido. No puedo dar una cosa, no cargas. Ay, perdón. ¡Se prega! ¡Ya, déjenlo cantar! Vamos a cantar algo ahí, creo, una cancioncita mejor. Es que el Vibrido está muy grosero, entonces mejor le entregamos a la gente que va a escucharlo. Ah, ok. Por fuera, por fuera. En toda la plataforma digital. Sí, tenemos salida de la calle. Cántelo, sí, Vibrido. Aquí podemos hacer eso. Podemos decir groserías. Y todas las groserías, cabrón. De hecho, después de aquí va a entrar Radamés y el borrego Návez. No importa. Tranquilo. Ok, vamos a darle gusto. ¡Ay, Daniel! ¡Gracias!